... ... ... ... ... ... ... Yo soy Adrián y me encargué de... ...como parte de... ...de la planeación general, junto con todos, ...y también, este... ...el diseño del menú, ...y de un par de juegos. La idea fue como hacer una mezcla ...entre muchos estilos gráficos, ...que todo el mundo colaborara con ideas, ...y así como parte del mensaje ...de la pluralidad y como la ambigüedad ...que tiene el mismo juego, ¿no?